¡Ay! Pues claro, no podía faltar, ¿verdad? ¡Maldita sea! ¡Hello my friends! ¡A todos bienvenidos al episodio número 12 de Metroid Fusion! En el episodio pasado, chicos, continuamos con la recolección de los tanques de energía, misiles y bombos de poder. Y el día de hoy vamos a terminar con eso. Como ya había dicho en el episodio pasado, nos falta una bomba de poder por sacar en la base principal, en el main deck, o como le quieran decir. Que al parecer ese tanque está muy, muy conectado con una computadora. Entonces, si vamos por ella, pues sería básicamente irnos ya con la batalla final y todavía no queremos eso. Así que, pues como les dije, ese tanque de bombas de poder lo voy a sacar fuera de cámara. Igual ya lo mostré cómo se hace. En el episodio pasado está ahí la manera de cómo lo consigo. Y pues, ya que terminamos con toda esta recolección de los tanques de energía, bla, 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 bla. Pues, para el próximo episodio, que ya va a ser el final, pues ya habré conseguido ese tanque. Ya, de hecho, el próximo episodio comenzaría desde la base de computadora que está justo en ese lugar. Así que, pues, nada chicos. Entonces, vamos el día de hoy con sacar lo que es el sector 5 y el sector 3. Que de hecho, como les decía en el episodio pasado, nos faltan aproximadamente, en este lugar nos falta por conseguir 4 bombas de poder. No, perdón, 5. Corrección. Son 5. Y nos falta por recolectar un tanque de energía y un tanque de misiles. Así que, el más cercano, por lo que estoy viendo, es uno que está justo arriba de nosotros. Así que, vamos para allá. Vamos a conseguirlo así juntitos nosotros todos, agarraditos de la mano. Y otra vez a estas malditas ranas. Lo bueno es que es la última vez que los vamos a ver, yo creo. Así que, pues, vamos entonces por nuestro tanque, que está justo en esta parte. Y aquí hay un pasadizo secreto, que no estamos viendo. Entonces, tendremos que usar la fuerza. Ah, mira qué chistosito. El episodio pasado lo sufrimos mucho con la agarrería y hoy continuamos. Perfecto. Voy a dejar la puerta abierta porque la necesitamos abierta. Así que, vamos a limpiar el camino. Por favor, límpienme el camino. Entonces, ahí estamos. Fuga, 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 fuga. En corto, en corto, en corto, en corto. Ahí está, señores. Perfecto. Conseguimos nuestra bomba de poder. De hecho, ¿cuánto llevamos? A ver. 52. Buenísima. Ok, ok, ok. Bueno, ya conseguimos esta. Ahora mismo vamos por la que se localiza justo aquí. Porque ahí cerquita, además de estar el pasadizo al sector 3, está una bomba de poder. Así que, vamos por allá. Ok, ya estamos justo en esta parte. Y yo pensé que iba a estar más escondido esto. Porque aquí está el pasadizo al sector 3. No está tan escondido. Pero, pues, ok. Ok, justo en la parte de arriba se supone que está localizado el tanque de bombas de poder. Ahí está el pasadizo. Más bien el espacio para pasar esto. Ok. ¿Qué hacen ustedes aquí encerrados? Digo, qué bien que los tienen encerrados porque son muy molestos. Pero, ¿por qué? No entiendo. Ok, ¿y esto qué necesita o qué? Ok, a ver. Amigo, mira. Chistosito Fusion, le decían. Ok, ahí tenemos el tanque de bombas de poder. Perfecto. Y el que nos falta por conseguir, o bueno, más bien por el siguiente que iremos. Está localizado justo en esta zona. Que todavía no lo hemos registrado. Pues, obviamente, porque es una zona secreta. Así que, a ver. Esta vez los voy a acompañar porque estoy teniendo mis dudas si se puede por ese camino. Así que, vamos a ver si se puede primero que nada. Ahí está. Quitamos esto. Y tenemos que irnos por esta zona. Se supone que tenemos que, justo aquí, bajar. Hay que bajar hasta estar en el nivel 3. Ahí estamos. Perfecto. Y, justamente, derechito, 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 derechito. ¡Erecho, derechito, derechito! Vamos por esta zona. Ahí está. Parece ser que sí se puede. Hasta el momento parece ser que sí. Ahí estamos. Agarramos esto por si las dudes. Ok, parece ser que sí se puede. Ok, perfecto. Me alegra, me alegra. Así no tengo que darme un mendigo vueltón hoy. Ay, las malditas pranas, en serio. Ah, ok. Aquí no necesitamos nada. Y justo aquí, arriba, hay algo que nos están ocultando. Que los nintenderos no quieren que vean. Ah, no quieren que veamos esto. Pero lo vimos, lo que lo vimos. Y ahora sí que sí. Podemos subir para acá. Pasar por esta puerta. Y aquí encontramos esto. Y voy a saltar porque no confío en nada. Hay algo... Ah, parece que no había nada de troll. Ok. Igual quería prevenir. Ok, vamos a bajar. Ahí estamos. Y veamos el mapa. Ok. Estamos muy cerca del tanque de misiles. Así que voy a ir por él. Ah, ok. Está justo, justo, justo enfrente de nosotros. Pero creo que, pues, obviamente no podemos ir por el frente. Así que tendremos que ir por abajo. Ya, ok. Se encuentra, por cierto, en esta zona. Que, por cierto, se nota mucho porque está incompleto. Así que nos vemos ahí. Ok. Sinceramente, esto es lo más estúpido que he visto en mi vida. En serio tengo que dar... Oh, tremendo vueltón que tengo que dar, loco. Ok. Estoy viendo... Este tema y... Es estúpido, sinceramente. Sinceramente. A ver, estoy viendo... Es que estoy viendo que hay muchas puertas cerradas. Pero veo que solo hay un... Una manera de pasar. Lo cual es... Estúpido. Bastante. Pero bastante estúpido. A ver. Es que se la complicaron demasiado. Sinceramente. Los de Nintendo se la complicaron demasiado. A ver, se supone... Que para llegar al tanque de misiles. Que supuestamente estaba cerca. Hay que... Llegar... Por acá abajo. ¿Cómo llego yo abajo? Por acá. Llego yo acá abajo. A ver, pasamos por acá. Sin que nos esté molestingando la maldita sirena. Y se supone... Que en esta zona cercana... Eh... Hay una forma de pasar. Se supone que es por aquí. Voy a hacer un safe state antes de cajetearla. Ok, parece ser que sí se puede. Luego... Luego... Es por acá. Que ya recuerdo que... Cuando vinimos aquí en su momento... Eh... Pues no se podía alcanzar. Porque no teníamos... Tanto espacio para rebotar. Ni... Ni siquiera para... Eh... Para hacer este salto en el aire, pues. A ver... Vamos a ver... Y ahí está el tanque de misiles. Perfecto. Ok... Ok... Y justo en esta otra parte... Es donde hay un tanque de energía. Voy a ver si puedo hacer algo súper rápido. Si no, voy a hacer un corte. Ok... Ya estamos en esta zona. Que de hecho ya recuerdo... Aquí había un espacio... Ajá, ya lo vi. Que nos permite hacer esto. Ahí está. Perfecto. Y ahí está el tanque de energía. Pero aquí hay muchas trampas. De eso sí me acuerdo. ¡Ah! Ok. Entonces... Habrá que ir despacio. Porque yo recuerdo que por aquí... Está la manera de pasar. Ajá. Ahí estamos. Con cuidado. Pero es en serio. ¡Uy! Ok. ¿Cómo paso yo eso ahí? Ok. Así. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Tenemos nuestro tanque de energía. Nice. Y... Veamos ahora el mapa. Ok. Eh... Aquí me hace falta un tanque. Ok. Nos faltan dos bombas de poder. Si es que no estoy mal. Efectivamente me faltan dos tanques de poder. Así que... Por donde estoy... Nos conviene ir por el que está hasta arriba. Así que... Vamos por eso. Ok. Ya estamos en esta zona. Así que... Se supone que por acá está un cuarto de guardado. Ahí está. Que no voy a usar. Debería para no lo voy a usar todavía. Y por acá... Y por acá... Hay un... Pasadizo secreto. Ahí está. Y este pasadizo nos lleva a un item que ya está escondido aquí. ¿Por qué no lo vemos? A ver, a ver, a ver. ¿Eh? Ah, ya lo vi. Ajá. Ok. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Tenemos el tanque de bombas de poder. Y... Vamos a desbloquear de una vez esta parte que ya es un cuarto a recargar. Perfecto. Voy a utilizarlo. Ok. Solo nos falta una... Eh... Un tanque de bombas de poder que está justo acá. Así que... Pues fuga, chicos. Porque ya es lo último que nos falta de este... De este sector. Gracias a Dios. Ok. Ya estamos acá. Se supone que acá arriba hay un pasadizo. Y... Ah, ok. No podemos pasar por ahí. Pero sí que podemos librar camino para ver qué hay enseguida. Porque también por el... Por el otro lado parece ser que hay pasadita. Así que... ¿Cómo? Me... ¡Cagan ustedes! Gracias. A ver. Vamos a ver. Entonces si juntamos un poco de carrerilla. Rompemos estos portales. Y... Por acá debe haber algo. ¡Ate pases de lanzaloc! Ok, 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 ok. Perfecto. Vámonos. Ahí está. Perfecto. Y ahí está, chicos. Tenemos el último tanque de bombas de poder. Y... Se supone que ya tenemos absolutamente todo lo del sector 6. Efectivamente. Sí. Ya lo tenemos todo. Así que, chicos. Sector 6 al 100%. Excelente. Entonces... Ahora simplemente falta irnos a la zona para ir al sector 3. Ya sabemos dónde queda. Que es en esta parte. Así que... Espero que me den chance de regresar. Porque si no, los voy a asesinar. Así que... A ver, a ver, a ver, a ver... Ok. Se supone que tenemos que ir por este rumbo. Así que... Vamos a ver qué pedo. Pues claro, no podía faltar, ¿verdad? Maldita sea. Vale, ya estamos aquí. Pasamos al sector número 3. Y déjenme revisar mi mapa para ver qué es lo que nos falta del sector 3. Ok. Ya tengo aquí mi mapa. Y... Vamos a ver. Ahí está. Salimos. ¿Y dónde estamos? Ok. Estamos en una zona en donde no hemos pasado. Y de hecho, atrás hay un... ¿Ya vieron? Hay un objeto. Aquí hay un tanque de bomba de poder. Vamos a ver. Ok. ¡Ah! Ok. Ya, ya, ya. Ok, perfecto. Ya lo tenemos. Ok, ahora... Después de eso, veamos... Ok, justo, justo aquí en la entrada hay un tanque de energía. Así que... A ver, vamos a ver qué pedo. Se supone que está hasta arriba. Está hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Pero veamos cómo se consigue esto. Con carrerilla, ¿por qué no? Como si no hubiera más falta carrerilla en este... En este juego y... ¡Oh! Aquí hay un tanque de bombas de poder. Digo, de... De misiles. Ah, ok. A ver. Vamos a ver si juntamos carrerilla. Pero es en serio, loco. ¡Oh! Y hay que hacer esto y... ¿Por qué me fui? ¿Por qué me fui? Va, ya está. Camino despejado. Vamos entonces. Y hacia arriba. Excelente. Ahí está el tanque de energía. No me voy a asaltar. Así que venga, chepa acá. Perfecto. Y voy a desbloquear esta parte del sector. Que no la tenemos registrada. Ahí está. Perfecto. Y falta la parte de abajo, ¿verdad? Ah, no, ya está. Ok. Pues ya está, chicos. Ya tenemos registrada esta zona. Ahí está. Y... Viendo lo que falta. En esta parte falta sacar un tanque de misiles. Así que, pues, igual voy a registrar por donde tengo que pasar. Y nos vemos allá, chicos. Ok. Ya estamos aquí. Si no estoy mal aquí necesito carrerilla, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Se supone que en esa parte hay un tanque de misiles. Así que vamos a checar a ver si es cierto. A ver, voy a hacer limpieza aquí. Perfecto. Y ahora vamos entonces. Y... Se supone que justo aquí, justo en esta zona, hay un... Bueno, abajo hay un tanque de misiles. Ahí estamos. Y... Ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ven para acá. Ahí está. Perfecto. Tanque de misiles. Nada, espero que nada me den. Ok. Pero déjame salir. Ahí está. Gracias. Ahora... Ok. Ya sabí que iban a aparecer ustedes, así que me los trago de una vez. No quiero pedos. Porque necesito regresarme. A ver. Ok. Y una vez que ya saqué esto... Eso ya lo tengo. Pero arriba hay un tanque de misiles. Ok. A ver. Primero que nada, ¿qué nos falta? Falta... A ver. Aquí nos falta un tanque de bombas de poder. Un tanque de misiles. Ok. Nos faltan cuatro tanques de bombas de poder. Nos faltan dos misiles. Un tanque de energía. Y si no estoy mal... Eh... Ok. Perdón. No. Son dos tanques de misiles. Cuatro de bombas de poder. Y uno de energía. Ok. Y los... Y todos están bastante... Separados. Maldita sé. Ok. A ver. Eh... Viendo cómo está formado el mapa. Lo que podríamos hacer ahorita es ir por un tanque de... Bombas de poder. Y uno de misiles. Así que voy a hacer ese. Porque ese... Camino nos lleva directamente al resto. Así que sí, voy a hacer... Efectivamente voy a hacer ese. Así que... ¡Vámonos de aquí, loco! Ok. Ya estamos en esta zona. Y si no estoy mal acá... Debe haber un... Pasadizo. Que nos permita... ¡Ah! Ir a la izquierda. Y aquí está. El tanque de bombas de poder. Perfecto. Y como les digo, cerca de aquí... Eh... Hay un... Ah, fuck. Ahí está. Cerca de aquí hay un tanque de misiles. Así que... Este sí los voy a acompañar. Porque es... Como les digo, está cerquita. Se supone que aquí tenemos que irnos a la izquierda. A la derecha, perdón. Y... En esta parte... Eh... Justo aquí. No, mentira. Es casi al final. Es casi al final. Es casi al final. Ah... ¡Oh, qué lach! Ahí estamos. A ver. De hecho ahí ya se reveló. A ver. Carrerilla. Adivino. ¡Ecole qua! Mira nomás. Ok. Supongo que por aquí puedo irme. Porque aquí está el pasadizo del sector 1. Ahí estamos. Ok. Yo creo que esto es bastante carrerilla. Así que... ¡Va! ¡Amenes! Eh... What the... What the... Ah... Pero... ¡Oh, no! Tengo que hacer lo mismo del episodio. Eso lo ha pasado, loco. En serio. Esto va a estar, cabrón. ¡Ah! Oh, shit. ¡Oh, lord! ¡Torre! Me salió la primera. Ok. Ahí está. Perfecto. Ok, ok, ok. Eh... Se supone que si yo sigo por acá más adelante, hay un pasadizo. Ahí estamos. Para irnos a un lugar todavía más secreto. Y se supone que va a haber una bajada, que en esa bajada nos vamos a encontrar dos tanques de poder. Digo, dos tanques de bombas de poder. A ver... ¡Ah! Con esto no alcanzo, ¿o sí? ¡Ah, caray! ¿Cómo quieren que haga carrerilla? ¡Ah! Porque estando aquí aparecen los enemigos. A ver, a lo mejor si hago esto, sí se puede. Ok, no, no, no. No se puede. Entonces, este show se tiene que hacer por abajo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nintendo, por no hacerme un poquito las cosas fácil. Es que lo que resulta es que tengo que irme hasta abajo. Para ir por un tanque de bombas de poder. Y darme todo un vuelto. ¡Ah, loco! Me tengo que dar todo un vueltón. Pues venga. Lo que pasa es que tenemos que ir a esta zona que todavía no está registrada. Así que pues... ¡Ah! Vamos entonces. Ok, chicos. Aprovecho esta parte porque me estoy dando cuenta que aquí no tengo un tanque de bombas de poder. Estaba yendo camino al lugar donde íbamos a vernos. Pero estoy viendo que en esta parte sí hay un tanque de bombas de poder también. Así que vamos a ver. Se supone que está justo aquí cerquita. Justo acá, se supone. A ver. Ahí estamos. Y aquí hay un tanque de bombas de poder. ¡Efectivamente! ¡Loco! ¡Excelente! Ok, bueno. Por lo menos tuvimos una recompensa de camino. Es que maldita sea. Y nos obligan a dar todo un vueltón. ¡Madre of God! ¡Jesus! ¿Por qué? ¿Qué clase de complot es esto? Ok, a ver. En esta parte no hay nada, pero... Bueno, más bien sí. ¿Sí, no? Sí, 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 sí. Ok. Aquí falta más que nada registrar esta parte de abajo de donde está la lava. Porque pues... Nunca falta esto de que es importante registrar la lava. Y acá abajo hay un tanque de bombas de poder. Así que vamos a ver si es cierto. Ahí estamos. Y... Ok. Es un laberinto esto. Ok. Ya. Aquí no hay nada. ¿O sí? Parece que no. El tema de ver todo de rojo me confunde un poco, ¿eh? Ok. Aquí se puede pasar. Oh, fuck. A ver. Esto es por acá. Hasta el fondo. ¡Oh! Ok. Y... Ahí está. Después de un largo puzzle. Laberinto. No sé. Conseguimos la bomba de poder. De tanque de bombas de poder. Ok. Y hacia el otro lado. Es donde encontramos el tanque de misiles. Que de hecho pues es el cuarto que no está registrado. Y de hecho ese cuarto que no está registrado va a ser nuestro puente para... Para ir al resto de cosas que nos hace falta. Así que... Vamos entonces. A ver. Se supone entonces que aquí hay un tanque de misiles. Y ya sé dónde están. Justo ahí. Sí. Como si un cuadrito no fuera demasiado para saber que está ahí escondido algo. Ok. Vamos a quitarnos esto de encima. Y allá abajo podemos pasar. Y se supone que... A ver. Primero hay que registrar esto. Ahí estamos. Por aquí arriba. Derechito. Hay un tanque de bombas de... De un tanque de energía. Entonces. Vamos a ver qué onda. A ver. No me quiero caer. Ahí está el tanque de misiles. Pero el de energía está justo aquí. Perfecto. Ahí estamos, loco. De hecho ya tenemos todos los tanques de energía, chicos. Ese fue el último tanque de energía. Así que... Nada porque nada mal. Y se supone que es el último de misiles, chicos. Tenemos en total 250 misiles. Se supone. A ver. Se supone que son 250 misiles. Es que yo tengo aquí un mapa que aparte dice... Que es cada logotipo. Pero al parecer... No me dice cuántos... Cuántos misiles son en realidad. Pero yo creo que en edición les pondré... Si ya lo tenemos todo al 100%. O si estoy loco. Se supone que ya lo tenemos todo al 100%. Hemos visitado todo. Así que... Ahí estamos. Y... Justo en esta parte... Tenemos que ir todo hacia abajo. Y acá vamos a encontrar una puerta. Se supone. A ver. Vamos a ver. ¿Qué nos están escondiendo? Ok. Y ahora sí podemos pasar por acá. Y justo subiendo todo, 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 todo esto... Hay dos tanques de bombas de poder y tenemos que hacer carrerilla. ¿Por qué no? Como si no hubiera... Como si no hiciera falta, chicos. Ok. ¿Hay suficiente espacio? Sí. ¿Hay suficiente espacio, manito? Por supuesto que sí. Así que pasamos. Ahí está. Y... ¡Fuga, fuga, 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 fuga! Ahí tenemos el primero. Y por favor no me troleen que este segundo es de camino. No está. Ok. A ver. Me voy a acercar. Ah, ahí está. Y... Ok. Ok. Ahí está. Perfecto. Uy. No tenemos que hacer tanta vuelta. Y si ya no estoy mal... Se supone que ya tenemos el sector 6 al 100% junto con el mapa registrado y todo. Y... Efectivamente, chicos. Ya tenemos el sector 6 al 100%. Nada pero que nada mal. Ok. Eh... Toca hacerlo de ir al... Bueno, más bien. Eh... Toca irme este ya camino a... A posicionarme, más bien. En donde nos veríamos en el próximo episodio. Así que, chicos. Me voy a ir yendo hasta el sector principal. Eh... Ya consiguiendo, obviamente, la... El tanque de bomba de poder. De bombas de poder. Eh... Porque, chicos, como ya les dije. Este... Ya tenemos todos los tanques de misiles. Todos los tanques de energía. Y vamos, efectivamente, por el último tanque de bombas de poder. Así que... Pues, chicos. En cuanto a items. Ya sacamos todo al 100%. Así que... Eso está muy, pero que muy bien. Logramos conseguir... Eh... Absolutamente todos. Lamentablemente... Me estoy preguntando si en serio es un troleo. Eh... Porque se me hace raro que el tema del mapa en el sector principal... No podamos conseguir todo. Porque supuestamente hay más mapa. Pero, pues, obviamente no lo podemos hacer porque ese fue un evento que ya se acabó. Ya no lo podemos repetir. Y se supone que a lo mejor en dicho evento teníamos que hacer eso. Pero... Yo no lo hice. Entonces... Eh... No sé qué va a pasar, sinceramente. Entonces... A ver... Estoy viendo el mapa. Ok. Ok, ok, ok. Ya sé por dónde irme. Eh... Por aquí no puedo pasar. Perfecto. Entonces ya la cajeteé. Eh... Ah, no, espérate. Ahora que recuerdo. Bien puedo hacer... Algo había por acá. Ajá. Y esto me regresaba acá. Y ahí está. Ya estoy en la base. Pero... Ay, mira qué buen tajadón. Qué buen tajadón. Ahí, ahí. Muy bien. No quería hacer eso, pero bueno. Como les digo, entonces, el tema de lo del mapa, pues creo que sí ya lo regué. Entonces, pero con lo que lleva con el resto, o sea, los tanques y todo lo demás, ya lo tenemos al 100%. Así que, qué, 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 qué. Pues nada, chicos. Me voy despidiendo, pero ya que esté... Eh... Más bien ya que ya haya conseguido el tema de... De... La bomba de poder. Así que, pues, ahorita nos vemos. Pues bueno, chicos. Yo creo que hasta aquí le vamos a ir dejando al video. Espero que les haya gustado, se hayan entretenido. Espero que les hayan servido estos últimos tres episodios. Que fue, pues, ya para sacar el 100% del juego. Y pues nada, chicos. Consiguiendo este tanque de bombas de poder. Hemos conseguido todos los ítems de Metroid Fusion al 100%. Así que, chicos, vamos a dejarle aquí al video porque para el próximo episodio se viene el gran final de Metroid Fusion. El gran final de esta serie que lleva mucho tiempo. Pero que de manera maravillosa la pudimos retomar en esta remodelación que hubo para el canal. Así que, pues, chicos. Espero que les haya gustado muchísimo esta serie. Espero que la hayan disfrutado. Y, pues, chicos, como ya les digo, para el próximo episodio vamos a hacer el gran final. Así que, pues, nada. Espero que les haya gustado este episodio. Que fue el final de la recolección de tanques. Espero que les haya servido. Y, pues, si fue así, pues, déjenme una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse. Que se ven más cositas buenísimas. Acá abajo, como siempre, les dejo en la descripción. Les dejo mis redes sociales. Mi canal de Twitch. Y, obviamente, un video misterioso. Y, chicos, para el próximo episodio de Metroid Fusion. Que ya vendría siendo el final. Vamos a ver qué nos dice la computadora. Y haríamos el final de Metroid Fusion. Cuídense mucho, chicos, que yo los quiero. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!